Muchos de ustedes están en busca de bendiciones y esas bendiciones se pueden reflejar en tener una economía, tener un hogar establecido, tener una salud buena o perfecta delante del rey de los cielos. ¿Pero qué pasa? La realidad es otra. Muchos que dicen ser cristianos hoy andan en escasez, en problemados, deudas por todas partes, su relación con su pareja a punto de destruirse. ¿Pero por qué? Porque no hay obediencia ni sometimiento a la palabra de Dios. Muchos dicen ser cristianos pero obedecen de acuerdo a su voluntad o de acuerdo a lo que les convenga. No, hoy te quiero decir de parte del Espíritu Santo, si tú obedeces vas a recibir todas las bendiciones, todas las bendiciones, más buscar primeramente ese reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Pero tenemos que ser fieles a su presencia, ser fieles a su palabra, ser fieles a sus promesas. Pero necesitamos tener control sobre nosotros mismos, tomar decisiones reales para buscarlo. Así como tomamos la decisión de ir a trabajar, de ir a comer, de hacer nuestras responsabilidades en el día a día. Así te invito a ti hoy para que tomen la responsabilidad de meditar la palabra de Dios, de adueñarte de la palabra de Dios, de volverte uno con Jesucristo, uno con el Padre, uno con el Espíritu de Dios. Pero necesitamos tomar esas decisiones porque muchos hoy andan de fracaso en fracaso, de deuda en deuda, de tristeza en tristeza. Mientras que la palabra de Dios nos dice que Jesucristo vino a darnos vida, pero vida en abundancia y queremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Algo está pasando y ese algo se llama que no hay obediencia ni sometimiento a su palabra. Hoy yo te quiero compartir un versículo poderoso en Deuteronomio, capítulo 28, el versículo 2. Mira lo que dice tan tremendo y quiero que esta palabra te entre hasta lo más profundo de tu ser y dice y vendrán sobre ti y vendrán sobre ti y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Escucha, es que el Padre nos quiere bendecir. Vendrán a ti todas, todas, todas estas bendiciones y te alcanzarán. Escucha, las bendiciones no son para el superapóstolo, superprofeta. No, es para el que obedece. Dice y te alcanzarán. Pero hay una condición. Si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Esa es la condición. Tú quieres que las bendiciones te alcancen. Tú quieres que las bendiciones pasen y te absorban en su gloria. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que someternos a la presencia de Dios. Tenemos que conocer sus leyes, sus mandatos, sus estatutos para poder encasillar en la voluntad de él. Porque cuando nos rendimos a su presencia, ahí es cuando el Espíritu Santo se manifiesta y es donde empieza a que todo lo que pidamos en oración creyendo será manifestado. Por eso necesitamos hoy tener ese compromiso de conocer la palabra de Dios. Las bendiciones están ahí dadas. La tenemos cerca de nosotros. Pero porque muchos andan en maldición porque no quieren obedecer ni someterse a la palabra de Dios. Por eso yo hoy te invito en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que la presencia del Espíritu Santo descienda sobre ti y que todo espíritu de religiosidad, de conformismo, todo espíritu de pereza hoy mismo lo atamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Declaramos libertad para tu vida. Declaramos que todo lo contrario que haya en ti ahora mismo lo atamos, lo ligamos, lo anulamos y lo destruimos en el nombre de Jesús y lo mandamos a un lugar de tormento y de desierto, así como dice tu palabra. Por eso hoy, Padre, tomamos hoy autoridad y declaramos que hoy que tú estás escuchando este poderoso mensaje de parte del reino de los cielos, hoy te sometes a la palabra de Dios. Hoy vas a vivir en el espíritu, ya no vas a vivir más en la carne, porque este mensaje es solamente para los espirituales. Los carnales ya han pagado el video, ya han cambiado de canal. No, tú que eres espiritual, te estoy hablando a ti, es hora de que te levantes, es hora que sometas tu carne a la voluntad de Cristo Jesús y vas a ver que las bendiciones te alcanzarán y serás lleno de la presencia de Jesucristo. Que la presencia del Espíritu Santo reine en ti y que a partir de hoy seas una nueva criatura en Cristo Jesús. Muchas bendiciones. Gracias.